¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal La Pelota en el Fondo. Bueno, en el análisis de fin de semana habrá que decir que ya tenemos más claro el futuro de las elecciones nacionales de México que están por competir. Me refiero a la mayor y a la preolímpica. El próximo veintiuno de junio, después de las vacaciones, después de que terminen esta primera etapa que precisamente terminará mañana sábado, para el veintiuno de junio reiniciarán sus trabajos ya con las listas definitivas, una para competir en Japón y la otra para competir la Copa de Oro. Una Copa de Oro que está medio descafeinada porque Estados Unidos ha decidido no ir con sus principales jugadores y el equipo de México dándole prioridad a la selección olímpica, por lo tanto también faltarán algunos que podrían haber sido titulares en esa selección mayor o cuando menos miembros del plantel que va a buscar esa Copa de Oro. Allá en los Estados Unidos. Termina la mayor jugando un partido amistoso contra Honduras que va a ser muy difícil, que va a ser complicado porque los hondureños van por todo. Para ellos es muy importante, sea amistoso, sea como sea, ganarle a la selección mexicana. Mientras que la selección incluso ya empezó a dar vacaciones, ya empezó a dar descansos y tendremos una alineación diferente donde seguramente vamos a ver jugadores quizás como Cota o Talavera en la portería, Jorge Sánchez, Córdoba, muchachos que han tenido poca actividad al menos en estos partidos que vimos en el Final Four. Entonces, con esa situación se va a enfrentar Honduras. Mientras tanto, allá en Marbella contra Australia, creo que llegó el momento del que Jimmy Lozano nos ponga lo más cercano a lo que puede ser lo titular que se llevó. Seguramente volveremos a ver a Johan Vásquez de titular, ya ahí con Angulo, que me parece que son los dos más fuertes para la defensa central. Veremos el equipo más cercano a una realidad porque ya se acaban las pruebas. Así que a salir de dudas, a ponerlo mejor, el Jimmy, tratar de conseguir un triunfo más ahora frente a Australia, para regresar invicto contra tres equipos que van a estar en los Juegos Olímpicos y demostrar que se puede ser competitivo al formar ya el grupo con los refuerzos de edad y con los refuerzos mayores de los veinticuatro años. Creo que el futuro es bueno para los dos equipos y ya lo iremos viendo. También felicidades a la Comisión de Selecciones Nacionales porque la selección femenil también está de gira, también está trabajando. Los sub dieciocho fueron sparring de la selección mayor y por ahí me comentan que le gustaron tres o cuatro jugadores a Martino que ya pidió los estén siguiendo porque pueden ser jugadores importantes en un proceso no muy largo. Son menores de dieciocho años. Ahí, por ejemplo, está el hijo del loco Abreu que se acaba de despedir de fútbol después de muchísimos años a los cuarenta y cuatro de edad y de montón de playeras, record man seguramente. En fin, así el aspecto de las selecciones nacionales. En el fútbol de estufa se siguen manejando algunos movimientos, ya quedó claro que no vamos a tener a los cuervos, a Luis sigue siendo el Atlético de Madrid, entonces ojalá le inviertan, por lo pronto me vuelven a sorprender, parece que van a tener un técnico uruguayo, no les funcionó la recomendación del promotor para el torneo anterior, pero insisten en eso, me parece que son ideas que traen desde Europa de de los promotores que manejan con el Atlético de Madrid sus contrataciones, así que tendremos otro debut en la dirección técnica. Vamos, yo espero ya la próxima semana, tener más nombres en cuanto a los jugadores y la gente que cambia de equipo en el fútbol nacional, porque ya muchos regresan de las vacaciones, así que entramos a una etapa interesante, recuerden que el campeonato inicia hasta el mes de julio, precisamente el veintitrés de julio. Bueno, estamos contentos porque arrancó ya la Euro, arranca un torneo que me parece es extraordinario, a mí me encanta esta clase de eventos, tuve la suerte de narrar varios, incluso estar presente en este evento que tiene un sabor diferente, me tocó estar allá en el viejo continente narrando partidos realmente que estarán siempre ahí en mi memoria, pero por ejemplo, creo que ahora la situación de viajar de estas sedes itinerantes, como le llaman, le dará un sabor distinto, le dará una forma diferente porque la localía existe poco, pero veremos quién aprovecha mejor estas circunstancias y quién saca ventaja de que aunque con poco público existirá. Por lo pronto, creo que mi gran favorito es la selección de Francia, la selección francesa campeona del mundo está muy poderosa, muy fuerte, así que lo veo como principal candidato, luego a Bélgica, que me parece que también es un equipo muy completo, que va en ascenso, claro que lo de De Bruyne es una incógnita, aunque ya está con el equipo, veremos cuándo puede jugar después de la operación, así que hay que tener esas reservas y ver qué pasa con Hazard, ¿no? Que en el Real Madrid simplemente desapareció, pero está y dice su técnico que es un jugador que le va a dar mucho a la selección, pues hay que verlo. Luego encuentro a una selección portuguesa como la defensora del torneo del campeonato, que tiene jugadores muy importantes en este momento y la presencia de Cristiano Ronaldo, que siempre le da un plus, también está ahí dentro de los posibles candidatos al título, veo también con posibilidades a la selección italiana como la gran sorpresa, porque recuerden que no ha tenido buenos resultados en los últimos años, incluso no fue al mundial, pero creo que Comanchini está regresando, está haciendo bien las cosas, debutó goleando ante un equipo turco que no mostró, la verdad, tampoco aspiraciones a más, tratando de defenderse ante una selección que tiene poder y que está jugando en el Olímpico de Roma. La verdad que Italia puede ser, no puedo decir caballo negro por su historia, me parece que es injusto, pero puede ser esa sorpresa. Con los ingleses tengo mis dudas, es una selección que se piensa puede competir y ser importante, pero tengo mis dudas, pero no lo descarto del todo. En esta ocasión hablar de España, de Alemania, de Holanda, equipos con mucha historia, realmente sí lo vería como una auténtica sorpresa que llegaran hasta las finales, porque no pasan por un buen momento definitivamente, pero no se pueden descartar del todo, repito, porque tienen una historia, tienen una playera que pesa, y jugadores importantes, sin lugar a dudas, que pueden cambiar la ruta de cualquier partido. Veremos los esquemas, veremos si el fútbol que le da prioridad a la defensiva se sigue imponiendo en el mundo, el último camión del mundo, Francia, no podemos olvidar que a eso le dio prioridad, en la última Euro Portugal lo ganó el título, también dando prioridad a lo defensivo, no podemos olvidar aquella gran sorpresa de Grecia, entonces, claro que me encantaría encontrar un fútbol más agresivo, una selección que buscara más al frente y que ganara, sería extraordinario, pero no estoy del todo convencido. Vamos a ver este aspecto táctico que también seduce en el fútbol europeo. Y también arranca la Copa América, un torneo diferente, un torneo sin público, un torneo muy criticado, veo aquí sí un favorito por sobre todo, no veo quién pueda quitarle la Copa a Brasil, muy superior en las eliminatorias, con una cantidad de jugadores importantes por todos lados, con Neymar al frente, Casemiro, etcétera, un equipo muy muy fuerte, creo que hace mucha diferencia en Sudamérica, aunque Argentina con Messi siempre será un rival importante, ¿no? Así, así no encuentre escalón ni la manera de que esta selección juegue mejor al fútbol y recupere el estilo sudamericano, el estilo argentino, porque no la tiene, no lo tiene ese estilo, la selección argentina en este momento, muy muy criticada, con jugadores de nombre, pero que no logran hacer una selección que pese en cualquier cancha, van más o menos bien, diríamos, en la eliminatoria, pero sin ese peso que pensamos puede tener la selección argentina, y veremos quién surge, ¿no? El torneo pasado, Chile y Perú lo animaron, le pusieron una cosita extra, vamos a ver si pueden ellos este volverlo a animar, o por ahí los uruguayos con su gran ofensiva, o no sé si los colombianos con sus figuras puedan darnos algo más, vamos a esperar, no lo veo un torneo tan brillante como la Euro, pero sí un torneo de una entrega, de una lucha en cualquier sector de cancha, que no tendrá fácilmente que ver con lo que veamos en Europa, pero son dos torneos muy importantes, y que nos llenan, nos llenan la pupila y nos tienen contentos. Por lo pronto, señoras y señores, los espero aquí en su canal, La Pelota está en el fondo, ahí hay un contenido especial que hicimos en Acapulco, de por qué este bello puerto no logra tener fútbol profesional. Ojalá les guste, ojalá les agrade, y yo aquí los espero la próxima semana en La Pelota está en el fondo. Hasta luego.